En cuanto a Robles, estamos jugando siempre entre Robles francés y Robles americano en diferentes porcentajes, un poco dependiendo del tipo de vino, pues hay algunos vinos que les va mejor en Robles francés, otros en Robles americano, otros con copas diferentes. Por ejemplo, en el americano lo utilizamos más para la albendimia seleccionada, y luego el prestigio, metemos más Robles francés. Y luego ya el pago de las costanas es 100% Robles francés. Sí, además, como hace la maloláctica más rica, es un doble 100% Robles francés, porque la maloláctica la hace en barrica nueva de Robles francés, y luego el envejecimiento también lo hace en barrica nueva de Robles francés. En este tema, viendo la diversidad de vinos que elaboraba el de los frailes, ¿hay un criterio a seguir en los periodos de crianza? Es decir, que está, o sea, el de los frailes dice el vendimio es retirado 8 meses, el otro 12. No, o sea, ¿hay un criterio de meses que la bodega se pone como fin? Buscar el momento idóneo de cada vino, y esto lo decidimos, el enólogo principal de esta bodega, responsable técnico, es Antonio, con el resto del equipo del Grupo Matarromera, que somos nueve enólogos en total. Se va viendo, se va catando, y finalmente se decide cuál es el momento idóneo para cada tipo de vino. Val de los frailes, vendimia seleccionada, suele estar alrededor de 10 y 14 meses, el prestigio suele estar entre 14 y 18, 20, y el pago de las costanas entre 22 y 26. ¿Se puede decir que Val de los frailes es exhaustivo? El mismo cuidado que tiene Matarromera, Emina, Rento, todos los proyectos, también tiene Val de los frailes, es la misma política. Indudablemente, o sea, Antonio tiene por objetivo hacer los mejores vinos que seamos capaces, sacar de esta tierra y de estas viñas la máxima calidad, no es una marca secundaria, la única diferencia es de la denominación de origen, del entorno y de la viña, pero el concepto de calidad es exactamente el mismo. Tenemos que hacer uno de los mejores rosados de, apellémoslo como sea, hemos hecho alguno de los tintos mejores, son medallas de oro, son vinos menos conocidos, pero evidentemente, el hablar y decir claramente que es una de las bodegas estrella del Grupo Matarromera, a mucha gente le va a abrir, por lo menos, la curiosidad o la interés de probar estos vinos de Val de los frailes. No hemos llegado a cigales para pasar desapercibidos. No, 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 ni tampoco es un objetivo cuantitativo, ni nada, el objetivo, además, da la casualidad que esa filosofía del Grupo se encarna muy bien, porque Antonio, además de ser el responsable técnico y enológico de la bodega de los frailes, es el responsable de calidad de todo el Grupo. O sea, que fíjate. O sea, que esa conexión, Antonio, es una responsabilidad, pero algo que también te deja trabajar y conocer los demás del Grupo. Sí, no, desde luego, como comentaba Carlos, los nueve enólogos que estamos en el Grupo estamos conectados, no estamos aislados de nuestras elaboraciones, sino hay un criterio general de calidad máxima, y luego, aparte, poder saber lo que están haciendo otros compañeros, las elaboraciones que están haciendo, pues es muy enriquecedor. Gracias.